De Ubisoft, esa compañía que antes hacía juegos cojonudos, los padres de Rayman, llanto lejano, Alibaba y los 40 ladrones, e imagina querer cortarte los huevos, y que ahora son incapaces de sacar un juego que no tenga 200 putos bugs, llega una producción de a todo gas onda vital. La franquicia de películas que al principio iba de echar carreras ilegales en un polígono, y ahora planea hacer un crossover con Jurassic Park, llega el credo de los asesinos, que ¿cuántos juegos van ya? No sé, ¿7000? Sé una sombra, silencioso como una ameba, el sigilo es tu mayor aliado, eres indetectable, invisible es tu segundo nombrado. Cállate la puta boca, jodio. No, no estoy aquí. Ahí está el gilipollas con capucha, matadlo. Parece que vamos a tener un problema. Soy un maestro del sigilo, haz parkour, sea un hijo del viento, observa al mundo bajo tus pi... ¿Quieres saltar? Coño, que saltes donde te estoy diciendo, joder. Que te jodas, me cago en yo. Assassin's Creed China. Hello, agridulche y alo, tres delicias. Rusia, Egipto. Doner, kebab, et shelditore. Y cuando parecía que se iban a quedar sin países, de igual modo en que Pokémon se quedó ya sin colores y minerales, la maravillosa mente de Ubisoft nos regala una nueva entrega. Assassin's Creed, vikingos con capucha. Así que dale a like para ponerte la capuchita como todos hemos hecho y fliparte como si fueras un asesino. Y suscríbete para cenar esta noche en el Valhalla, porque Odín y los dioses antiguos están con nosotros en estos 30 detalles alucinantes de Assassin's Creed Valhalla. S.I. Valhalla. El personaje principal, Eivor, puede ser masculino. Como loca. Como loca va a quedar tu pijo en mi boca, Edward. Femenino. Pero cuando visitamos la tumba de Eivor en la actualidad, podemos apreciar que entre sus restos, el hueso pélvico aparece cubierto de tierra. Para un forense, el hueso pélvico es un claro indicativo para determinar el género y si el cuerpo pertenecía a un hombre o a una mujer. En el juego no podemos ver este hueso entre los restos de Eivor, porque no se quiere dejar claro el género exacto de Eivor. Ya que desde el comienzo del juego podemos elegir nuestro género. A ver chicos, no todos los juegos pueden ser Dark Souls 2. Ni tener un ataúd para cambiar de sexo cuando quieras. El siguiente easter egg es muy fácil perdérselo, ya que cuando Heizan nos enseña a realizar el salto de fe por primera vez al comienzo del juego, si al caer sobre el pardo de Eno no nos movemos ni salimos de su interior, Heizan pensará que hemos muerto tras la caída y dirá En Sussex, rescatamos a una niña en una pequeña cueva que quedó atrapada mientras perseguía a algunos conejos. Esto es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, la novela de Lewis Carroll. Si entramos en la cueva veremos que alguien había dispuesto una mesa para una peculiar fiesta del té improvisada, tal y como la que tenía lugar en la novela y en las películas. En una parte del mapa encontraremos a un niño que nos pedirá un poco de miel para su amigo. Si le ayudamos descubriremos que su amigo es un oso llamado Winifred y el niño es un guiño a Christopher Robin, así como el oso una referencia a Winnie the Pooh. Aprieta el gatillo Piglet. Ambos personajes de la serie de libros infantiles. Pero si una vez completada la misión seguimos al oso y al niño, estos darán con un burro y un cerdo. En referencia a los personajes de Igor y Piglet de la misma serie infantil. Que bien, menos mal que somos todos amigos. Oye, Pooh, ¿te acuerdas de Kingdom Hearts? Cuando me hiciste recoger todas las putas páginas del libro y hacer tus misiones de mierda. Dime, ¿te acuerdas? Porque yo sí. ¿Recordáis cuando a Ubisoft le preocupaba el rigor histórico en sus juegos? ¡Joder! ¿Quién ha sido el imbécil que apostó una ballesta en el trailer del Assassin's Creed 1? La ballesta sí se inventó en el siglo XI, pero no llegó hasta Europa hasta el XII. Hay que cambiarlo, por favor, señores. No debemos alterar la historia. Pues, en Jotunheim, tras matar a un pequeño grupo, aparecerá una misteriosa y enorme criatura. De ojos brillantes y cornamenta que se limita a observarnos. Pero dado que nos encontramos en la tierra de los gigantes, seguramente se trate de un Jotunur. De la mitología nórdica. Los gigantes que representaban el caos primitivo y la fuerza de la naturaleza. Pero lo cierto es que se trata de una clara referencia a la bestia de la serie animada de Over the Garden World. Pues su aspecto es prácticamente el mismo. Y es que esta criatura está basada en el Wendigo. Un espíritu demoníaco de aspecto alto y huesudo, coronado por una enorme cornamenta que devoraba gente en los bosques según la mitología de los indios nativos americanos. Aunque en Valhalla este ser no nos hará ningún daño. Tan solo se limitará a seguirnos con la mirada. En el bosque de Sherwood, donde dice la leyenda anglosajona que se refugiaba a Robin Hood, encontramos una escaramuza en la que podemos participar. Donde conoceremos a Ray Sherwin, una parodia de Robin Hood, que luego nos llevará a su campamento secreto, donde también aparece Little John. Su mano derecha y deberemos ganar, como no, una competición de tiro con arco. Hay un par de niños que nos retan a que desafiemos a su abuelo. Un hombre tan poderoso, capaz de derrotarnos de un solo puntazo. Cuando luchamos contra él, este no solo es calvo, sino que además, efectivamente, de una hostia nos tumba en el suelo. En referencia a Saitama, el protagonista del anime One Punch Man. En Essex, conoceremos a un NPC llamado Keith, en referencia a Keith Flynn, el cantante británico de la banda The Prodigy. Durante su misión, deberemos darle una paliza a un obispo, que en inglés es Bishop, y Keith dirá... En referencia a la canción de Smack My Bishop. De hecho, si encendemos una antorcha junto a este NPC, mencionará Fire Starter, como guiño a otra legendaria canción del grupo. Si desbloqueamos 280 puntos de habilidad, conseguiremos el trofeo de We Are In The End Game Now. Es un guiño a la película de The End Game, pero principalmente a la frase que le dice Doctor Strange a Tony Stark en Infinity War. El herrero enano llamado Ibaldi menciona varios nombres de enanos, e incluso el de Gandalf, en referencia a los personajes del Hobbit. Pero resulta que fue en realidad Tolkien quien cogió estos nombres de una colección de poemas nórdicos llamada Eda Poética, que recoge las bases de los mitos nórdicos. La caverna de Bjorn, en Colchester, es un guiño a Bjorn, el cambiapieles del Hobbit, capaz de transformarse en un enorme oso negro. En Gratebridge hay una misión en la que debemos convencer a un padre de familia de tomar un baño. Curiosamente su nombre es Dégolas, en un guiño a Légolas, del Señor de los Anillos, y la palabra Dégoulage, que en francés significa desagradable o asqueroso, como el olor de este NPC. El autoproclamado rey de la isla de Norsex nos pide que recuperemos un anillo de las profundidades del lago que perdieron sus hermanos ahogados. Si lo hacemos y nos negamos a devolvérselo, este enloquecerá, tal y como hacía Smeagol cuando Dégoul encontraba el anillo único en el Señor de los Anillos, y Smeagol lo mataba. Este NPC nos atacará, asegurando que el anillo es suyo y solo suyo, siendo toda esta pequeña misión un guiño a los orígenes de Gollum. Las casas de Gluchester son como las de la comarca del Señor de los Anillos, y si entramos en una de ellas encontraremos una pequeña nota en la que se menciona algo sobre hacer las puertas más pequeñas, especialmente tras lo sucedido con un druida, una forma elegante de referirse a Gandalf. Es más, junto a la nota encontramos un anillo. De hecho, no es coincidencia que Gluchester se parezca a la comarca, pues Tolkien visitó Litney Park en Gluchester en 1929 para buscar inspiración a la hora de crear la región de la comarca, pues son propias de esas tierras las leyendas de que existen enanos y goblins viviendo en las colinas, lo cual inspiró a Tolkien a dar forma a los hobbits y sus hogares. En London hay una llave en un balcón que nos servirá para abrir la puerta de una casa cercana. En su interior encontramos una lista de los horcruxes de Voldemort en las novelas de Harry Potter, así como estos a modo de objetos sobre la mesa, además de una varita. Los colores de los telares que vemos colgando no son coincidencia, pues representan a las cuatro casas de Hogwarts. De hecho, la parte trasera de la casa está llena de escobas. Una de las guías de pesca se llama Peces Fantásticos y Dónde Encontrarlos, en referencia a Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Incluso hay un altar, llamado el Altar de Dobby, en referencia al elfo doméstico de la saga. El oso que encontramos sentado en mitad de esta formación de monolitos en Kent es un guiño a la reina Eleanor, de la película Brave, que acababa transformada en un oso. Cuando viajamos con Sigurd, éste mencionará que Mercia es una zona templada. Un guiño a esta secuencia de los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python. ¡En Mercia! ¡Que esto está en zona templada! Al igual que Ashwick, el bardo que nos persigue y canta todo lo que vamos haciendo, es un guiño a los bardos de Sir Robin, de la misma película, que son igual de irritantes. Dos de los posibles romances más destacables de Eivor son Tarben, el panadero y Petra, la cazadora. Al igual que en los Juegos del Hambre, la protagonista se debate entre el amor de Pita, el panadero, y Gale, un cazador. En uno de los eventos del juego, estamos con el club de lucha secreto BBB, en una indudable referencia a la película del Club de la Lucha de 1999, dirigida por David Fincher. Finalmente, en el DLC de la Ira de los Druidas, encontramos un mapa llamado Poción de Fuerza, donde el autor menciona a un primo lejano suyo que es un druida que vive en Francia. Este habla de Panoramix, el druida creador de la poción mágica en Asterix y Ovely. ¿Estás harto de intentar coger los putos tatuajes a tiempo antes de que se vayan volando? Pues si usamos la habilidad de ralentizar el tiempo o Blinding Rush, el diseño de tatuaje nos saldrá volando y lo podremos coger sin necesidad de correr ni perder el tiempo reintentándolo. Este NPC que dice Fenton está parodiando un vídeo que se hizo viral en Reino Unido en 2011, donde un hombre enloquecía tratando de recuperar a su perro llamado Fenton, que perseguía en Richmond Park a una manada de ciervos al grito de El nombre de Dunwick es una referencia a Dunwich. Hecho en la prisión, en la celda que recrea las celdas del cielo de Juego de Tronos, hallamos una carta donde un prisionero narra su descenso a la locura, en un guiño a las espantosas criaturas del relato de Lovecraft del horror de Dunwich. En Leicestershire debemos reunir los ingredientes para ayudar a un chico a crear una salsa que es un guiño a la salsa Worcestershire, una salsa tradicional de Reino Unido. Tras hacerlo nos dirá que emprenderá su camino a Worcestershire, lugar que debe su nombre a la salsa en la vida real. Cuando controlamos a Sweenin, que en nórdico significa perspicacia, si movemos el joystick rápido de izquierda a derecha, éste realizará un Barrel Roll, en referencia a Star Fox. En Essex nos encontramos a un NPC que nos ofrece una tarta si resolvemos tres enigmas. Por supuesto lo de la tarta es mentira y al descubrirlo Avor dirá, en referencia a Portal y su mítico The Cake is a Lie. En Leicester hay una hoguera con una espada, justo como las hogueras que encontramos en Dark Souls. Cerca de Buckingham, en la cima de una colina rodeada de árboles cuyas hojas son doradas, encontramos un paralelismo o guiño a God of War, donde Faye encantaba los árboles de hojas doradas que rodeaban su casa para formar un círculo de protección que los escondiera a ella y a su familia de los Vanir, los Aesir y Odín. En Winchester ayudamos a un par de niños a escapar. Tras ayudarles, uno de ellos dirá En una indudable referencia a No solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Y cuando mejoramos la tienda de Truex, en la parte de atrás hay una lista de clientes a los que deberemos llevar cada paquete a su correspondiente propietario, caminando debido al peso de estos, en referencia a Death Stranding. Cerca de Menonis, escucharemos el llanto de una mujer a lo lejos. Al acercarnos veremos una enorme torre en la que permanece encerrada, en referencia al cuento de Rapunzel, aunque también es un guiño a la diosa Sif, ya que el mito de Rapunzel está inspirado profundamente en el de esta diosa nórdica, que estaba casada con Thor y cuyo pelo era largo y dorado hasta que fue cortado por Loki. En la tienda de tatuajes, si miramos en el interior, podremos encontrar una nota de un dragón bastante raro. Se trata de Trogdor, un dragón con alas de murciélago y brazos de hombre, y el mismo personaje que el de la webserie de dibujos es Strong Bad Email. En las acciones del juego donde volvemos al presente, si investigamos el correo podremos leer varios emails en los que se menciona el COVID-19. En una atalaya al sur de Wessex, encontramos un pequeño campamento donde parecen haber estado jugando una partida de dragones y mazmorras. Las notas que encontramos son las hojas de los personajes que se habían creado con sus poderes y habilidades, e incluso podemos encontrar los dados que usaron para jugar. Mientras hacemos una ofrenda en este altar del mapa, descubriremos que alguien nos roba. A juzgar por el rastro de pequeñas huellas verdes que nos llevarán hasta dos pequeños niños pintados de verde. Dos hermanos que viven en el bosque y que quieren llevarnos a la misteriosa tierra de Saint Martin. Esto es una referencia a la leyenda británica de los niños verdes de Walpite, pues se cree que en el año 1100, en la región de Walpite, los aldeanos encontraron a dos pequeños niños perdidos, cuya piel era completamente de color verde, que hablaban en una lengua desconocida. Solo se alimentaban de judías y vegetales de color verde, y decían provenir de una tierra llamada San Martín, donde el sol nunca brillaba y reinaba un eterno crepúsculo. Una historia que coincide con la que nos cuentan estos dos niños. En uno de los misterios del juego daremos con un NPC llamado Ota, que se dedica a batear con su arma algunas rocas. Este NPC es en realidad Cody Bellinger, un jugador de béisbol de los Ángeles Dodgers, que participó en el desarrollo del juego haciendo este pequeño cameo. La loba que rescatamos en el juego puede recibir el nombre de Chewie, el cariñoso apodo que le daba gan solo a Chewbacca en Star Wars. Chewie. O Mouse, en referencia al perro dotado de una gran inteligencia llamado Mouse, de la serie de novelas de The Thresden Files, uno de los misterios que nos aguarda en Kent se llama El cuento del perdonador. Un guiño a los cuentos de Canterbury, una colección de 24 relatos escritos en inglés por Geoffrey Chaucer. Además, la apariencia del monje ciego es muy similar a la del de la película del nombre de la rosa. Del mismo modo, las hijas de Lerion, Regan, Gonery y Cordelia deben su nombre al de las hijas del Rey Lear, en la famosa obra homónima de William Shakespeare. En el juego no solo encontramos a un NPC muy parecido a Odín, sino que la comunidad sigue a día de hoy tratando de averiguar el significado tras las misteriosas runas de Odín, de las cuales solo se han encontrado seis repartidas por todo el mapa del juego, y cuyo propósito aún se desconoce a día de hoy. La cabaña donde transcurre la parte actual del juego está plagada de referencias. Hay una marca de comida llamada Crackstergo como parodia de Abstergo, el rafo es el apodo de Rafael Lacoste, director artístico del juego, hay botes de sopa de Ubisoft, Elden Bites es un guiño a las piezas del Edén, y el fruto del Edén, Joras Berry, una referencia a Jora, el nombre que iba a tener el protagonista de esta entrega antes de decidir que fuera Eibor. En la nevera vemos el primer logo original de Ubisoft, hay una guitarra en cuyo mástil aparece el nombre de Ellie, en referencia a The Last of Us. Hay un VHS con la misma portada que Las Arenas del Tiempo. En una de las cintas vemos Fear the Old Blood, una frase de Bloodborne. Fear the Old Blood. En otra pone Animal Kingdom, una serie de Amazon, y Anvil es el motor gráfico que empleó Ubisoft para crear el primer Assassin's Creed y Prince of Persia. Hay fotos de las mascotas de los desarrolladores, el vinilo de Kingdoms es el nombre que iba a tener originalmente Valhalla, las notas del tablón son notas del desarrollo del juego, hay una parodia del nombre de Guillermo del Toro, podemos escuchar a algunos desarrolladores cantando en la radio, y este cuadro es un dibujo de Paola, una fan de Assassin's Creed eRivision, que les envió este dibujo a Ubisoft, y que por desgracia falleció, por lo que Ubi decidió incluir su dibujo en el juego. Los paisajes, el nivel de detalle del juego, a veces es tan alto que si es lo suficientemente grande, podemos ver el entorno reflejado de forma realista, en el interior del ojo de un pez. Es más, ¿qué es eso? Creo que veo a tu madre. Para los más nostálgicos, es posible usar la hoja oculta como arma en el juego, pero para ello debemos desequiparnos lo que tengamos en la mano izquierda, para poder usarla libremente al golpear. Si encontramos las dos runas con forma de triángulo cerca de la costa en Doberfaros, y la fortaleza de Dober, el lugar en el que ambos puntos se cortan y forman un triángulo en el mapa, hallamos un pozo en cuyo interior están los restos de Magister Vitus, y una carta encriptada que esconde el siguiente mensaje en latín, mordemos con entusiasmo a los que nos dominan. Pero yo he fracasado, Vitus. Al igual que hay gente que no sabe que podemos asomarnos por las esquinas para disparar, asomarnos rápidamente y disparar flechas rápidas desde un fardo de paja, o si en mitad de un salto en el aire disparamos, el tiempo se ralentizará y podremos apuntar mejor. En esta localización de Vinland es posible escuchar el tema principal de Assassin's Creed 4 y de Rogue. Si jugaste a Origins habrás reconocido a... ...que también era mercader. Si lo escuchamos hablar de vez en cuando, este narra la historia de Bayek. De hecho, tiene hasta una carta del mismo. A quien asegura conocer desde hace mucho tiempo. Por lo que, ¿cuántos años tiene este maldito Creed? Hay un archivo de audio en el que podemos escuchar a Desmond hablando. En la cabaña hay una nota que menciona que Hysam debió ser el primer asesino en Inglaterra, y que pregunta en voz alta si fue por este asesino que Edward Kenway decidió llamar a su hijo Hysam. Y en el mirador que hay fuera de la cabaña vemos las mismas piedras que encontrábamos en el pasado con Eivor en este mismo punto. De hecho, cerca de esta localización encontramos la misma puerta del templo de Isu, al que Desmond accede en Assassin's Creed 3. Dale a like para entrar en el Animus y suscríbete con tu hoja oculta.